Déjalos aunque el mundo te señale Con su débil, flexible, tembalor De donde quiera que tus pies resbalen Para apoyarte encontrarás mi amor Yo seré tu sostén, seré tu guía Todo lo que tú quieras yo seré Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún las puesto en pie Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún las puesto en pie Mi vida es otra vida con locura Pero te pertenece a un sitio así Mi vida es otra vida con locura Pero te pertenece a un sitio así Vale más que mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Vale más que mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Que me importa del mundo sus juicios vanos Sus pequeñas no alcanzan nuestro amor La rosa que ha nacido en el pantano Aunque el mundo no quiera es una flor Yo seré tu sostén Yo seré tu sostén, seré tu guía Todo lo que tú quieras yo seré Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún las puesto en pie Mi vida es otra vida con locura Pero te pertenece a un sitio así Mi vida es otra vida con locura Pero te pertenece a un sitio así Vale más que mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Vale más que mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera Me la diste a mí Me la diste a mí